Pero ya desde los seis meses, los niños necesitan estímulos, necesitan, bueno, necesitan esos dos amores, si no tienen eso, no hay estímulos que valgan, pero necesitan que les muestren figuras, que les muestren colores, que les muestren texturas, necesitan motivación, necesitan juego. Hay un poeta alemán que dijo Schiller, dijo, el niño no está sano, sino cuando juega. Entonces, sentarse con la mamá a contarle un cuento, aunque tenga nueve meses, no va a que aprenderla a leer, sino que los cuentos vienen de un libro, a todo el mundo le gusta que le cuente el cuento, a nosotros también. Si yo les digo, ustedes saben que una vez, y digo eso, entonces ustedes hay que echarse, ¿no es cierto?, ¿qué le pasó? Y cuando uno va al teatro, es un cuento finalmente. Así que a todo el mundo le gusta, y los cuentos son muy importantes. Entonces, los cuentos son muy importantes. No, lo mismo que arriba previene al revés de lo que aprendíamos cuando fuimos residentes, que estirán a tragatar con la leche, sino que está al revés. De la muerte súbita, que es la desgracia terrible, hay menos muerte súbita entre los que duermen boca arriba que entre los que duermen boca abajo. Y el juego, el juego es fundamental, el juego cuando una nena juega, que juega con una muñeca y la viste, no juega, se entrena, incorpora en su cerebro, engrama, sinásticos, que es el cuidado de alguien que después cuando tiene 30, lo utiliza. Es decir, para poder ser madre hay que haber sido maternalizada de bebé, si no uno no tiene dónde sacar un modelo. Gracias.